bueno gente acá estamos preparando el canobote yacaré 480 que se nos va con nuestro amigo el programa somos monte y litoral de nuestro amigo fabi así bueno acá vamos a cargar nuevas aventuras se la va a estar pasando fabi por su canal de youtube fabi un abrazo estamos saliendo bueno gente ahí viene la nueva adquisición de fernando yacaré hola amigo qué hace papá cómo te va todo bien hola guacho cómo andas la vez que te veo es para una alegría si para una alegría la verdad que ahí vas a probar ahora el yacaré 480 el canobote qué hermoso lo vamos a bajar y se lo vamos a presentar a la gente ahora se lo vamos a bajar y va a ser algo que la verdad que me gusta mucho ya he mandado a todos a muchos lugares mandó a corda mandado para buenos aires estuve mirando unos vídeos espectacular bueno estuve uno hasta hace poco lo usé con un yamaja de 4 usé a remo lo vas a usar lo vas a disfrutar súper cómodo súper estable qué lindo gente la vez que lo veo me da llena de felicidad el cuarto la cuarta embarcación que le compramos a fernando y siempre un lujazo así que no lo bajar se lo vamos a mostrar y faltan dos modelos falta más modelos así que vamos nomás vamos a bajarlo tomá hijo filmame yo te filmo pa yo te quiero filmar pa papi yo te quiero filmar yo te quiero filmar que me decías veníamos con dos botes más porque vienen a buscar está adelante Laura no yo también quiero filmar ajá suelta no espera dame 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 que no están filmando mal no entende es re práctico papi que me dejes firmar pa pero firma muy bajito pa que me dejes firmar para que eso trabaja vos lo firmas ya cuando lo bajen ah lo tiras directamente dale por atrano dale cuidado Laura si 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 otra vez ustedes por acá a mí me llamaron ahí bajaron la luz así que puedes sacar un par de fotos ahí más allá pa mirá ah sos vos fernando si claro no me acordaba más no mirá lo que esta este como andá mirá lo que esta este pilarbón contame contame Fer contame las medidas bueno acá tenés 480 107 de ancho 075 en el taco tiene dos cámaras de aire dos posacañas bueno ahora te vamos a mostrar unos accesorios que te trajimos para que pueda agregués que grande que grande posacañas cornamusa y y el porta cañas de goma que eso no te puedo callar espectacular mire gente mire lo que es esto mire lo que es esto bueno esto acá tenés una ventaja muchos quieren piragua y bueno esto se puede remar igual que una piragua igual que una piragua te traje unos portatolete para que le pongas remo puede remar tipo canoa espectacular es ultra liviano inclusive con el motor puesto puede remar y avanza sin problema hermoso hermoso cómodo Fer es cómodo porque tenés un auto te lo tirás arriba te va a donde quiera no tenés que andar con trailer renegando no 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 ultra liviano eh fijate tenés bolsillon es práctico para yo lo bajaba solo lo bajaba solo la camioneta en sauce viejo le ponía el motorcito me iba me iba re Fer dos personas con las cosas re comodísimo tengo unos amigos que que andan de a tres pero dos personas sería lo ideal eh no si para andar cómodo pescar, cazar no me gordi que yo lo voy a la verdad que que es muy cómodo muy práctico es liviano muy bueno y tiene mirá los pisos acá tiene el piso reforzado tiene el piso reforzado Gordi mostrame mirá tiene el piso reforzado espectacular con una madera ahí pero bien tener las dos cámaras de aire o sea es un bote muy seguro por ahí hay mucha gente que está pidiendo piragua que por ahí que la piragua que bueno esto es más cómodo que la piragua pero remá igual que la piragua igual que la piragua es ultra liviano el corte es espectacular el tamuchito que tiene acá espectacular para meter para meterle cosas ahí muy reforzado yo te comento mi primera embarcación fue exactamente un modelo igual que este que bueno tuve la suerte y la desgracia de usarlo en en la inundación en la peor inundación bueno hizo un servicio espectacular estuvimos por recreo sacando gente muebles hasta moto le cargamos arriba si así es que la verdad que es un botecito que anda muy bien muy recomendable hermoso para la pesca para la casa para ir a pasear y tomar mate lo que sea olvidate lo tiras arriba del auto y te da fijate que viene eso es lo que yo ahora que tenemos el autito lo vamos a llevar ahí falta el porta equipaje si si le pongo el porta equipaje y aparte aparte es cómodo es cómodo para llevar no no es liviano un bote que está en los 40 45 kilos no supera eso muy bueno el material muy bueno reforzado aparte de los estancos le hacen de refuerzo las partes la verdad a disfrutarlo buen amigo muchísimas gracias gente se los recomiendo fernando sacareta borda está en diagonal llena 35 17 35 17 estaba abierto de 8 a 1 a la tarde espectacular ya le digo es la cuarta embarcación jamás jamás tuve una queja y bueno las facilidades vayan a hablar con él son espectaculares así que gente vamos a disfrutarlo juntos vamos nomás muchas gracias